Uy, tras probo Ahorita, avanza, avanza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, welcome back to my channel, siapa yang ragil Kali ini kita akan ngetrip di tambak bandeng Tapi seperti biasa, sasaran kita adalah ikan gagap Mudah-mudahan ada cinta disini Kita berangkat bertiga, bersama dengan Suban Ryono dan Ato Oke, kita let's go Stroke bro Stroke bro, Stroke bro Stroke bro bros track bro push bro mantap awas-awas bro mantap baru berapa menit umpan langsung disambar bro alam bro 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 sekilo setengah lebih sekilo setengah lah dapet bro Mang Dapur satu kilo setengah strike mantap desaparece oh kakak bro hálo não y 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 1 kilómetro 1 kilómetro Y así Ok Ece que hujanan Jalan bro Tuh Ke hujanan jalan Untung sudah sampai di darat Kalau masih ditambak Hancur Tapi lumayan Ada hasil Sebetulnya yang satu hampir 2 kilómetro Tidak melihat Tidak melihat Gect corros Gect octopus Hancur Gect octopus Gect 꽃 Samuel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gracias.